Cada día lo que pueda No, no te preocupes, Silvia Mira, te dejo estas que son muy grandes Estas rosas son un poco pequeñas, ¿eh? ¿Cuál es esa? Porque aquí está mega gran ¿A la vuelta? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Cábala, la brava! ¿Es que con el vestido que es? ¡Síntate! ¡Síntate para ponerte la vez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Otra foto! ¡Ya está, estoy grabando! ¡Tú ya vivo! ¡Vengo por toda la orilla! ¡Con la banda revangada! ¡Luciendo la pantorrilla! ¡Vengo deprisa y corriendo! ¡Porque me aprieta por sí! ¡Voy gritando por allá! ¡Cábal, cábal! ¡No quiero decir nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esto no acabo, eh! ¡A ver! ¡Las dos finalistas, que se junten! ¡Las dos finalistas! ¿Vale? ¡Eh! 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 No, 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 no. 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 No, no.